Caminaba por las calles Yo quiero darte vida y felicidad Yo quiero que tú seas feliz conmigo Yo quiero darte vida y felicidad Yo quiero que tú seas feliz conmigo Yo vivía en el mundo sin tener amor Me sentía tan solo que creí que nadie me amaba Pero llegaste tú y me ofreciste amor Me dice vida nueva y salvación Pero llegaste tú y me ofreciste amor Me dice vida nueva y salvación Ay que bueno es Dios Nos rescató del mundo Ay que lindo este rey Ahora vivo para Jesús Aunque todos estén en mi contra Solo anhelo, llevo a su cruz El mundo ya nada me importa Ahora soy feliz Por el que vive en mí Él cambió mi vida, mi corazón Ahora soy feliz Por el que vive en mí Él cambió mi vida y mi corazón Por el que vive en mí Él cambió mi vida y mi corazón 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 Caminaba por las calles Cuando tú tocaste a mi corazón Cuando tú tocaste a mi puerta Me dijiste Oye amigo Deja que yo entre en tu corazón Yo quiero darte vida Y felicidad Yo quiero que tú seas feliz conmigo Yo quiero que tú seas feliz conmigo Yo vivía en el mundo sin tener amor Me sentía tan solo Que creí que nadie me amaba Pero llegaste tú Y me ofreciste amor Me diste vida nueva y salvación Pero llegaste tú Y me ofreciste amor Me diste vida nueva y salvación Ahora soy feliz Porque él vive en mí Ahora vivo para Jesús Aunque todos estén en mi contra Solo anhelo Solo anhelo Lleva su cruz El mundo ya nada me importa Ahora soy feliz Porque vive en mí Él cambió mi vida y mi corazón Él cambió mi vida y mi corazón Él cambió mi vida y mi corazón Él cambió mi corazón Él cambió mi vida y mi corazón Él cambió mi vida y mi corazón